Que dejaran a la gente ser como es, expresarse como es. Bueno, mi nombre es X. Alfonso Valdés. E-Q-U-I-S. Nací en hija de Galicia, en Lullanó. Me crié en Lullanó. Mi niñez la describiría como libertad. El juego que más me gustaba de niño era en cuatro esquinas. La Chivichana y La Paloma. De estudiante fui un teen travieso. Mi carrera la definiría como un sueño. Mi referente en mi carrera, bueno, aparte de mis padres, toda la música que existe, que estudié, que me gusta. Síntesis para mí significa familia. Habana Blues para mí significó una nueva etapa de mi vida y una puerta a lugares que no conocía. La idea de Ancestos Sinfónicos me vino después de una conversación con mi papá en año y medio de pandemia. Lo noté muy, muy abajo. Y pensé que lo iba a perder los dos. Pero para mí creo que es el mayor regalo que le podía hacer a mis padres. Cualquiera. Elegí la música porque es mi vida. Mi lugar favorito, donde siempre vuelvo, es Mango 208, en Lullanó. El lugar favorito mío de Cuba es La Fabrica de Arte. No me gustaría colaborar si algún día existiera la posibilidad con Peter Gabriel, Hans Zimmer, Ennio Morricone. Ya no puedo porque ya partió. Pero lo mismo músicos de banda sonora, que el Peter. Me hubiera gustado conocer a Einstein. Siempre recomendaría Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. El deporte que me gustaba antes era el atletismo. Después jugué mucho futbolista, pero el atletismo es un deporte que más me gusta. Me gusta hacer mil cosas en la vida, pero no puedo decir porque cada día se ocurre una idea y si me gusta mucho, puede ser una película, tirarme para caída, la que me venga con ganas de hacerlo. ¿Qué le diría aquí a Alfonso en el pasado? Bueno, le diría que no se rinda, que siga haciendo lo que está haciendo. Hay varios exfotos. Hay un exfotos que está estudiando piano y los niños están jugando pelotas. Y estaban locos jugando pelotas. Que siguiera estudiando piano, que siguiera sus sueños y que un día se iba a alegrar de haberse ido ahí, insistente. Una cuba que yo quisiera fue una cuba de igualdad y de esperanza. Y que dejaran a la gente ser como es, expresarse como es. Que dejaran hacer sus sueños sin tanta joder. Creo en la vida, creo en la belleza, en el amor y en la familia. A mí me inspira todo lo que veo, todo lo que vivo y lo que me rodea. Bueno, algo que no saben es que me encanta la tranquilidad por la mañana. Necesito una hora o dos horas para mí solo en la mañana. Toma mi cafecito, pensar en silencio y puedo empezar el día. Me encanta escuchar el silencio a veces. Mi pasión es el amor. Lo que más me molesta es la mentira. Pan, adoro comer pan. Me inspira lo que me rodea. Para mí la paternidad es saber ser mamá y papá. La música en mi vida es algo que me deja expresarme. Si no existiera la música sería corredor.